¡Suscríbete! ¿Qué bueno? A ver si podéis ver mis vídeos. ¿Os imagináis? De Torchus de Chu siendo partner. Bueno, vamos a ver a los mejor valorados de hoy. 3D, 2D. Me parece que este ya he jugado, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Bueno, cómo me vuelve loco. Porque el último campeonato no gane ni una sola, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Este también lo he hecho. A ver, tío. A ver, si juego a todos ya, ¿no? Este sí. Este también lo he hecho, pero me gusta. Venga, dale, que soy tu padre. Tu puedes, hay tu, tu puedes. Oh, oh my god. Chapa, chapa, chapa. Vale, en definitiva la palma. No me gustan estos, eh? Pero el test también. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente página. Para no repetirlo. Para no repetirlo. Si es que... 99,9% de morir. Vamos a ver. Ostras. A ver, vamos a repetir. A ver, vamos a saltar bien. Ole. Me ha pasado la bola por las narices. A ver. Salta. No, no. A ver, salta bien, salta bien, Aitor, que la estás palmando. A ver, ¿esto qué es? Pero ¿esto qué es? A ver, cuando pase la bola... Salta bien. Boa, tío. Tengo que salir... Ahora. Nada, demasiado tarde. ¡Viva! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Pero mírame a los ojos! A ver. Pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Mira, acabo de sacar el nombre para el nuevo capítulo. Pero ¿esto qué es? Go, go. No wait. Vale, pues qué fácil es esto, tío. Va, pues vaya a nivel más chorra. Pues sí. ¿Qué nivel más chera han hecho, tío? Zeta. ¡Oh, funguida! ¿Pero esto qué? Pues ese va a ser el nuevo nombre de nuestro capítulo. De Happy Wheels. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Aún no te va nada! ¡Oh, Fukia! ¡Sin moverme! ¡Sin moverme! ¡Oh, oh! ¡Ostras, tío, 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 tío! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Pero esto qué! No lo entiendo, tío. Es piquiamos. Vamos a ver. Tío, simplemente toca con este. ¡Oh! Ahora, venga, tú de que sí. ¡Sano! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, my God! ¡Oh, lo he conseguido! ¡Pero esto qué ir! ¡Oh, no voy a quedar con la palabra al final! ¡Oh, no voy a quedar con la palabra al final! ¡Oh, no voy a quedar con la palabra al final! Oye, ¿cuál? Me parece que hace mogollón que no juego con este. ¡Vamos a ver! ¡Uli! Vale, pues tengo que elegir otro. ¡Pero esto qué ir! A ver, con el carrito. ¡Tú, sí, no, tú, sí! ¡No me puedo hacer! ¡No me puedo hacer! ¡Pues vaya mierda de nivel que has hecho, chaval! ¡Pero esto qué ir! Bueno, sigo hablando porque, bueno, vamos a quitar un momento el volumen. Vale, pues, como os iba diciendo, me gustaría intentar ser partner. Sé que es difícil, pero bueno. Pues he estado mirando requisitos y con 700 visitas al día, pues podría ser partner. ¿Qué es lo malo? Que yo tan solo tengo 150 o así poco más. Y bueno, pues... Que si me ayudáis vosotros, lo podré conseguir. Y yo me cago en el nivel este de las narices. Bueno, ya no me aperez. Epic window crash. Venga, vamos a romperlas. Le damos escape. Y vamos a poner la voz. Pues qué fácil, tío. Yo voy a andar así todo el reto. Soy un fiera. Soy un fiera. Soy el mejor. Soy el mejor. Llevo cristal sin el ruido y sigo vivo. Soy el mejor. Sigue, bien, sigue. Menos mal que ya me lo he sacado. Porque yo no aguantaba más con ese cristal. Tío, me está bajando. Oh my god. Ostras, menos mal que... He curvado así un... Venga, que puede ser, tío. Y yo cuando... Hay vuelve... Jogyo. Pues jogyo. Bueno, tú sigue pa'lante, tío. Pero tu nivel de inglés no es muy bueno. Bueno, a ver. Sigo pa'lante. Me parece que... Si no lo rompo no voy a pasar, ¿eh? Este nivel no me gusta. Pero esto qué es. Oye, eso no lo decía alguien. Ah, sí. El de... El de Aida. Sí, es promoción. Pero bueno. Pero esto qué es. Oh, oh, oh. Sí, 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 sí. Mira lo que fuera. Míralo. Yo sí que tendría que ser partner de bicicletas. No. No. Partner de bicicletas y una hostia en la cabeza. Bueno. Venga. Venga. Partner de bicicletas. Tú puedes ahí tú. Tú puedes ahí tú. Y ahora no la líes. No la líes. No la líes. No la líes. ¿Por qué siempre me caigo? Es que me quedo sin velocidad, tío. Wait for the screen. Fuck you. Pues no entiendo qué screen. Venga. Tú sigue para el editor. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. ¿Os imagináis que me ficha Machinima? Eso yo no lo veo vivo. No, no. Que yo no veo si me... Si me ficha Machinima o Machinima. Yo no lo veo. Yo no estoy vivo para verlo. Bueno, vamos a ver. Otro de Butler Room. Ostras, con los niños. Con los niños de las narices. La bici sigue. Eh. Oh, mira al niño. Uy. ¿Pero esto qué? ¿El único que ha sobrevivido es la bici? Joder. Bueno. Harpon Room. Ay, me sigo un Harpon. Eso tengo. Eso es lo que he hecho. Me ha hecho. Uuuu. 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 Me han fusilado todo el ano. Joder. Con mi ojete. Bueno, venga. Tú puedes ahí todos. Uuuu. Hola, venga. Tú, de que si sin intestinos ni nada puedes correr. Uuuu. No, 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 no. No, tío. Uuuu. Hola, venga. En todo el geto. Venga, a ver, a ver, a ver. Uuuu. 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 Bueno. Me parece que... Como que no me gusta mucho. Bueno, pues aún no sé si en este Happy Wheels usar mi intro anterior, o sea, mi intro vieja, o mi nueva intro. Y para atrás. Ahora, venga, tío. Esto no es justo. Pues me parece... Uuuu. 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 Ahora, uno fuera. Y el otro. Uuuu. Fugia. Míralo, míralo. Uuuu. Uuuu. Ahora, venga. Siempre estoy andando al mismo. Apuestas a que me voy. Uuuu. ¿A que me voy? Uuuu. No me voy. Sí, sí, sí. Míralo, míralo. Míralo que lo consigo. No, no lo consigo, tío. Es que soy muy malo. Uuuu. Uuuu. Toma ya. Adiós. Uuuu. Uuuu. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, tío. Iba. Pero caete, niño. Qué mal me caes, niño. Bueno, pues voy a empezar a tirar aquí. A la pro. Nada. Repetimos. Y me parece que esta va a ser la última. Y me parece que esta va a ser la última. Iuuu. 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 Y bueno, pues me despido de vosotros. No, 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 no. No seas malo, no seas malo. A ver, a ver. Iuuu. 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 A ver, a ver, tío. Salta. A ver, ¿qué has hecho ahora? ¿Qué has hecho ahora y todo? Iuuu. Iuuu. Pero salta y todo. Ay, ay, sí, sí, sí. Ahora suéltate. Suéltate. No, lo siento mucho por mover la pantallita, pero. Bueno, pues. Despidiéndome aquí de vosotros. Atascados. Ya os contaré si me lo paso. Iuuu. Venga, si puedes. Venga, sí, sí, sí. Pero es que me ha atascado. Si me ha atascado un brazo. Bueno, pues esto ha sido todo. Y sed felices. CIO, CIO. Tío, CIO, 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 CIO. Tío, CIO, CIO, CIO. ¡Suscríbete al canal!